Yo soy Sánchez Cabamacho y me estaba encendiendo. Me estaba encendiendo... Ha terminado diciendo, con el premio que le han dado a Isabel Díaz Ayuso, se demuestra que las políticas de izquierda en Europa son un fracaso y tal. ¿Y entonces por qué apoyan su ideología? ¿Por qué están continuamente dando la misma batalla cultural que la izquierda? Solo que unos años más tarde. ¿Usted de verdad se cree que la ideología... ¿Usted de verdad cree que la política de izquierda es un fracaso? Pero si ustedes y su partido las apoyan continuamente. Pero si es que han apoyado la memoria histórica. Si es que ahora ha salido la ley de la eutanasia y no hacen nada. Y tienen una posición absolutamente ambigua con el tema del aborto. Y no tienen absolutamente nada a decir con la ideología del género. Y que estén adoctrinando a nuestros hijos en los colegios. En una serie de aberraciones que deberían ser una serie de cosas. Que si unas personas quieren vivir de un modo, que las vivan. Pero que no impongan a otros su visión. Y están asfixiando la educación concertada. Oiga, señor Alicia Sánchez Camacho. Y si la política de izquierda ha fracasado, como usted dice, en Europa y aquí. Gracias a Isabel Díaz Ayuso y demás pro-hombres del Partido Popular. ¿Por qué no han dicho nada sobre la ley trans? ¿Y por qué salvaron a los medios de comunicación radicales de izquierda donde se adoctrina a todo un país? Entonces, señor Alicia Sánchez Camacho, no me cuente batallas. Porque yo, ciertamente, no se las creo. ¿Por qué, por ejemplo, están fomentando todo tipo de grupos, de lobbies, etcétera, que son, que es la ideología de izquierdas? ¿Por qué el señor Casado se apaga cada vez más? Y es más ambiguo, más insulso, más acuoso. Eso es que están... ¿Pero usted qué es?